Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. El Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en convenio con la Universidad de La Sabana, ofrece la especialización en gerencia estratégica. Busca específicamente el programa de gerencia estratégica, concentrarse en estrategia, en habilidades gerenciales, en prospectiva, brindándole una visión global. Es un programa que tiene cuatro ciclos, dura en total 15 meses y está arrancando el 27 de septiembre. Realmente la Cámara nos está brindando la oportunidad de acceder a una educación muy buena con un costo asequible. Nos está brindando los mejores docentes la mejor educación y tenía el contenido que realmente yo quería estudiar, aprender. Inscríbase en el 652-7000 ext. 268.